Ellos trastornaron el mundo. Meditaciones diarias para cumplir la misión. Mis amigos y amigas, bienvenidos al día 37 de nuestro seminario de enriquecimiento misionero. El sermón más difícil de ser predicado, el testimonio personal. Hechos 11, 26 dice, La iglesia de Antioquía era una iglesia poderosa, apasionada en el cumplimiento de la misión. Pero no solamente eso, sino que tenían discípulos siguiendo las pisadas de Jesús cada día. La iglesia de Antioquía fue en este lugar que se les llamó cristianos a los discípulos de Cristo por primera vez. A partir de este texto surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de ese título? La razón es muy simple. Les llamaban cristianos porque vivían como Cristo vivió. Comían como Cristo, caminaban como Cristo, hablaban, predicaban, trabajaban como Cristo. Es decir, que todo lo que hacían y decían su forma de vida era como la de Cristo. Eran cristos, entre comillas, en miniatura. Eran cristos en miniatura. En un inicio eran llamados así de manera peyorativa, como una burla. Pero finalmente ello se convirtió en una marca para todos los seguidores de Cristo. Cristianos. Y aunque la definición de un cristiano es muy obvia, es más profunda de lo que parece. Piensa un poco y reflexiona en lo siguiente. ¿Crees que la gente podría reconocerte como cristiano sin que le digas que eres uno? ¿Las personas te llamarían cristiano sin tener la necesidad de que te vean yendo a la iglesia o cargando tu Biblia bajo el brazo? Y más aún, ¿vives a la altura de un cristiano? ¿Tus palabras, tus bromas, tu trabajo y tus acciones son como las hacía Cristo? Los discípulos del primer ciclo eran tan apasionados en su vida que eran pequeños cristos, caminando entre la gente de su tiempo. Pero esto no es gratis. No es de un día para otro. No es que un día diga, hoy seré cristiano y ¡zas! se da. No. Esto requiere de una vida guiada por el Espíritu Santo, de una comunión diaria con Él que nos haga vivir como tal. La Biblia dice, Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 11, 23 y 24. Esto es comunión y relación de calidad. ¿Eres cristiano? Y no, no estamos hablando de tener nuestra feligresía en una iglesia. Eso es importante y muy válido. Pero cristianismo es una vida práctica, una vida de comunión real con Dios y el relacionamiento práctico con mis hermanos. Por eso que la historia misionera de hoy viene desde Arequipa, de la Misión Peruana del Sur. José Ruiz Vela es pastor y junto a su esposa, Evelyn Julkapova, decidieron como familia ser fieles a Dios devolviendo un segundo diezmo como ofrenda cuando lo noviaban. Un día, después de separar lo que pertenece a Dios, sufrió un robo cibernético de aproximadamente 2.000 soles. Después de orar y conversar con su esposa, fue al banco a hacer el reclamo correspondiente. Los del banco les llamó la atención que el pastor estuviese muy calmado y, aunque estaba preocupado, no estaba alterado como los otros clientes en la misma situación. Revisaron su caso y no le dieron esperanzas por tratarse de un monto menor. Sin embargo, al tercer día, recibió un comunicado de parte del banco con devolución de 1.944.90 soles. El gerente del banco le dijo, se nota que eres cristiano y fue Dios quien te devolvió. ¿Y el desafío misionero de hoy? El desafío es tener un buen testimonio en mi comunidad, recordar que mi vida práctica es el mejor estudio bíblico. 40 historias de inspiración, 40 días en la presencia de Dios. Ellos trastornaron el mundo. Tú también puedes hacerlo.